Después de haber terminado ya la presentación, esta presentación en Almería, ¿qué impresión te lleva un poco de la presentación y qué crees que se ha podido conseguir hoy? La presentación ha sido muy buena, la verdad es que ha estado muy bien organizada y muy bien explicada a todo el que haya querido asistir, se le han explicado los motivos y los hechos científicos que existen, que son los que demuestran que Río nace en la cañada de Cañeplas, la provincia de Los Vales. Y luego pues que la gente sepa, se informa de cuál es la historia del Río Guadalquivir. Y vosotros como zona de mar, que sois de ahí de Cañada de Cañeplas, después de esto, ¿qué toca hacer ahora? Hombre, pues ahora toca implicar un poco más a toda la Administración, tanto a la Junta, como a la Confederación, como a la Diputación Provincial, para que se recupere un río. Estamos hablando de un río que está prácticamente mal gestionado, porque no se gestiona, porque todo lo que es el transcurso del río en el invierno se anega, hay muchos problemas con los seganos, con los regadíos, y que se arregle un río. Y aparte, pues si se pudiese hacer una vía verde desde Galera hasta Topares, pasando por Orce, por la cañada de Cañeplas, uniendo cultura, porque está el hombre de Orce, están las pinturas rupestres de Santón, que está demostrado que es un valle siempre transitado, pues me parece que sería bastante bueno. Muy bien, pues nada, nos despedimos con un saludo a todos los andaluces. Pues nada, desde aquí, desde Almería, desde la Plaza de las Velas, me despido de todos los andalucíes, almerienses, y los invito a que conozcan la zona, que es muy bonita, es una zona natural bastante virgen, y nada, allí estamos. Muchas gracias. Venga, vamos a ver.